pero como escucha el stream para comunicarse con el bot doble signo de exclamación ni siquiera nos sigue a nosotros no? siga la pepox ya como escucha ese stream con los pantalones abajo fíjale pidiado fíjale pidiado fíjale pidiado ese es macuno que pende de rupuda dejalo, 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 atrás, atrás, atrás atrás, atrás, atrás bueno, vamos te reviento Concho se choque. Dale, concho. Bueno, espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¡Rasciero! 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 ¿Cómo fue español? ¡Rasciero! ¡Rasciero! ¡Ya me pasiva tú y quente que iba a estar jugando un rato, no? ¿No? ¿Que te ibas? ¿Cómo lo vas a atras a tu amigo? ¿Cómo lo vas a atras? ¿Al líder? ¿Cómo lo vas a atras al líder? Bueno, no lo trates de ti. Por eso te quedas solo, bellito. ¡Eso ya! No vuelves a jugar con Buffett. ¡Espabilad! ¡Charger! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Qué charger de cartón! Dale, concho tú. Dale, concho tú. Dale, concho tú. ¿Qué le tocará el tag? ¿Qué le tocará el tag? ¿Qué ha tomado? ¿Ha tomado antes de jugar? ¿Ha tomado antes de jugar? ¿Sí? No me importa. ¡Tenme a tu juego, eh! ¡Hay witch adentro! ¡Hay witch adentro! ¡Ay! ¡Ya te escuché! ¡Hay witch, hay witch! ¡Sí! ¡Te acabo de escuchar ahora! ¡Ay witch, cuidado! ¡La jala atrás! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! Tengo un secreto. Tengo un secreto. Tengo un secreto. Tengo un secreto. ¡Ah, madre! De nuevo en la cara. Como siempre. Hermana, ¿por qué la disparan? ¡No sea pico! No. No. ¡No! ¡Tómate el pilo! ¡Pillote la nina! ¡Pillote la nina! ¡Ey, pai! ¡Ay! ¡Pi! ¡Pi! ¡Vai, gong! ¡Ahí, vai, gong! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Pi! 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 ¡Polotón! ¡Polotón! ¡Polotón, bolotón! ¡Qué lindo! ¡Cómo me buscan mí bebitos! ¡Pie rompé la banca! ¡Pie rompé la banca, bebitos! Acá hay una katana Está pensando con el hígado Eso que sí ¡Dinuevo! ¡Uy, tanque, tanque, tanque! ¡Paja magen! ¿Quedo? ¡Tanque, tanque! ¡Oh, abajo! ¡Abajo me pon! ¡Tanque, tanque! ¡No! ¡No, tío! ¡Entra, entra, entra! ¿Qué es todo? ¿No hay mejores armas que esta hueva? ¡No! ¡Entra, entra, tanquecito! ¡Entra, tanque! Si se pasa a Opro, ya por mismo Vení, tanquecito ¡Ah, toma, puto! ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, métete, métete! ¡Quémate, pero quémate, pero quémate! ¡Ya, pero quémate! Tenías que te metieras hace rato y te demoraste Tenías que haberle dado al Ghost ¡Uy, cuncha, pecado! ¡Al carry del equipo! ¡Murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió! ¡Al carry del equipo de dispararle dado! ¡A pequeres, le pequeres! ¡Pacuero, pacuero, pacuero! ¡Pacuero! 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 ¡Ahí nomás lo cagaron al tanque, hombre! ¿Qué fue ese tanque? ¡Cuidado por el chino! ¡Cartón! ¡Sualo! ¡Ah, mierda, me cagaron! ¡Hacía el chino con che! ¡El chino con che! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Dilo eso! ¡Bajen, bajen! ¡No, no, bajen, no, bajen! ¡Mira, mira! ¡Jajajajaja! ¡Arce, arce, arce, arce! ¡Tienes agua, pata! ¡Activa, activen! ¿Activaron? ¿Quién no escucha estos negros de la puerta? ¡No! ¡Me jala, me jala, me jala! ¡Tienes agua, me jala, me jala! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Aprime! Se abre la puerta Voy, voy Chucha, este Hunter Ay, me muero Ay, atrás, Hunter No veo, no veo No veo, no ves que sale tu compañero, adelante No veo, no veo, no veo Sí, sí, Diego Todo lo puedo Como lo en la entrada, te dicen A la entrada, no a mí No No, a la papi Déjame, concha, tú No seas malo, weón No seas malo No tiene vida infinita ese weón, qué mierda No es pendejo ¿Quién? Le ha caído ácido Le ha caído vómito Se ha quemado Según así se ha parado y sigue enrado No jodas Estamos Vamos, esto ¿Qué es eso? Lico, 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 lico Lenta, lenta, lenta ¿Creen que darán volti? Yo confío en pasión Ya, que fue solo pasión Pero es que, Begito Tienes que dejarte liderar por pasión Si no, no vas a ganar No, ni eso, ni eso tampoco Ni eso me encanta Si sigues con esa soberbia No vas a ganar, Begito Si sigues soberbio Mente de colmena Eso Yo no puedo ser humilde Porque en mil días pierdo más todavía Chucho, Lico ¿Más? Más te olvido demasiado ¿Por qué le castigo a Chico? Te olvido demasiado En esta vida En esta vida En esta vida En esta vida de Leforte ¿Este mover? 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 Bien, 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 bien Toma, yo era la distracción Te lo informo, toma Recargando ¿Dónde está? ¿Avanche? Lideralos Pasión, lideralos Enseñale, Bellito ¿Cómo es liderar? El chino está a mi nivel Nomás, el único ¿Ejito? Paso, mierda ¿Dónde está, puta madre? Ya es para hacerte caso Me pasa eso Vamos, no, a los putos Lico Solo depende Tú te has dado caso Pero Lo demás Ven Ven, te quiero contar Un secreto ¿No me lo viste? 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 ¿No me lo viste?